Te dicen mulata, porque llevas en las venas la rumba y el guaguanco y tu gran movimiento inspira a los hombres a cantarte un buen sol y tu gran movimiento inspira a los hombres a cantarte un buen sol es que tu sabor es más que un símbolo, es el guarapo de mi dulce caña y tu representas con esmero a la mujer cubana Te dicen mulata, pues no hay quien guarache como tu es de sol y tu eres el verso, la canción y el cuento que canto yo hoy y tú eres el verso, la canción y el cuento que canto yo hoy mulata rumba y guaracha en la murada ritmo de rumba, guaracha sus venas y ojos que calman las penas va y guaracha en la murada ella es un cuento de la historia más que pura sensualidad va y guaracha en la murada la hija de su vida mi hija de su semilla de África rumba y guaracha en la murada rumba y guaracha en la murada y solo hueco songo de mamés un poquito de congo de azucar y atwe rumba y guaracha en la murada Rumbita de huaracha y mucho más Es la mulata que me arrebata Guarabo de caña Un dulce mezclado Azúcar morena Rico melao Guarabo de caña Un dulce mezclado Azúcar morena Rico melao Rico melao Un rico melao Guarapito de caña Que tiene el mundo tan fascinado Un rico melao Que camina con orgullo Mulata no de medio lado Un rico melao Porque tú, tú, tú tienes tumbado Tú tienes tumbado Un rico melao Y con esa piel Canela prende la vela Un rico melao Y no hay quien guarache como tú Un rico melao Este rico son Mi dulce morena Un rico melao Lleva Lleva Gracias.